¿Es verdad que usted se compró la voz de Julio Iglesias? Sí, totalmente. A ver si es verdad. Parece que tiene los mismos efectos de ayer. A ver, el hombre. A ver, a ver si se la compró. Eras un niño de largo silencio y ya me querías bien Con mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Dice la mala lengua que usted se compró la voz de José Feliciano. ¿Es verdad? Coño. ¿Eso de Feliz Navidad? Ese. Ah, no, ese. Miren. ¿Cuál es ese, amigo? Para decirle a Dios. ¿Ese es para decirle a Dios, dice? ¿Pero desde arriba o del coro? De donde quieras. Ven, siéntate a mi lado. Hablemos un momento. No me arrepiento. Coño. Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver Lo que más me gusta a mí, ¿sabe qué es? ¿Qué es? Los Vigis y yo sé que usted compró La voz de los Vigis. Así que para despedir este segmento Demuéstrala al público Que usted tiene la voz de los Vigis. Este es el gurú. Escucha. Voy a reír.